Hola soy Aitor, bienvenidos al nuevo programa de Bricogai, soy el mecánico de la tienda bicis de Balmasead de Balmabici. Vamos, tenemos aquí una bicicleta que tiene la cadena, damos mirado, ya está, como podéis ver aquí la cadena ya está totalmente estirada, a ver si se ve, a ver, para los que no sepáis este es un medidor de cadena, veis aquí que tiene desde el 0, 25, 50, 75 hasta el 1 es que está fundida, la metemos aquí, si estaría nueva estaría en el 0, o sea no nos dejaría hacer esto, veis, va pasando 50% fundida, 75 hasta el 1, o sea que quiere decir que está totalmente fundida, pues entonces cambiamos la cadena. A ver, para hacer este Bricogai solo vamos a necesitar estos tres complementos, el medidor de cadenas para saber el estado de la cadena, troncha cadenas para cortarla y volverla a empalmar y la cadena que necesitamos en este caso que es una de 9 velocidades. Bueno, otro accesorio que podéis utilizar es el peto que hoy me he puesto, basta que vamos a andar con la cadenilla y que nos vamos a manchar un poco, pues ponernos a un delantal o un peto o algo que no valga mucho, mucho dinero. Como veis la cadena está estirada y está, pues ahora se ha quedado bastante larga, está seguro que cuando la pusiera en su día estaría bien, pero ahora está, una cadena no tiene que tocar nunca, cuando la pongamos aquí, esto no tiene que hacer y esto ya veis cómo está, bueno, ya la hemos medido y hemos visto que está totalmente estirada y ahora vamos a coger el troncha cadenas y quitarla, sin más. Hay que quede bien en el centro, el eslagón. Ya empieza a perforar. Esto hay que meterlo bien porque si lo metéis mal se rompe el pitorro del troncha cadenas. Bueno, esto es para la basura, si alguien lo quiere vender a peso para chatarra, ya verá. Cogemos la cadenilla, en este caso es de nueve velocidades porque tiene nueve coronas el casé, si es de diez, pues tenéis que poner una de diez, que es un poquitín más estrecha. Tenemos la cadenilla de nueve velocidades y esta es una cadenilla con cierre rápido, en vez de con un pasador. Vais a ver cómo es más cómodo de montar, yo creo. Eso es para gustos. Bueno, cogemos la cadena, que esta es más larga de lo que vamos a necesitar en la bici, o sea que la tenemos que cortar a medida. Ya os voy a enseñar a qué medida la tenemos que cortar. Esta cadenilla no lleva posición, la podéis poner para los dos lados. Todas las cadenas KMC las podéis poner para cualquiera de los dos lados, sin embargo una si mano lleva posición. A ver, cuando pongáis la cadenilla, el único sitio complicado que podéis tener es aquí en las roldanas. Hay gente que coge, te viene, que ha puesto la cadena y la pone por debajo y ahora está rozando siempre la cadenilla ahí. O sea que hay que ponerlo por encima del pasador. Véis si se ve ese pasador, ¿no? Por encima. Y ahora, para el tema de cortarla, ponemos piñón pequeño, Catalina pequeña, esta tiene dos platos y tendría tres, pues tres, y esta cadena. Y como vamos a poner un cierre rápido, luego le tenemos que empalmar un eslabón más. Hay que poner la cadena que con el cierre rápido que vamos a añadir, que no toque este con esto. Que no toque esto. O sea, hay que calcular que en el desarrollo más plato chiquitín y piñón pequeño, que no toque. O sea, vamos a dejar esto más otro eslabón. Yo creo que no va a llegar a tocar. Y si no, cortamos un poco más. Cortamos este cacho que nos va a sobrar. Todas las cadenillas normalmente hay que cortarlas, porque este cuadro de bicicleta es la talla más pequeña que hay. Y la cadenilla viene preparada para cualquier bici. O sea, no pongáis la cadenilla según viene en la caja. Bueno, tenemos el cierre rápido. Este da igual por donde le metáis. Este aquí o el otro da lo mismo. Este le metemos aquí. Pues este otro le metemos por aquí. Sacáis la cadena del plato pequeño para que no tenga tensión y lo empalmamos, que es muy fácil. Ahí. Bueno, ya hemos puesto el cierre rápido. Metemos aquí un poco la cadena del plato. Damos pedales así para atrás. La subimos aquí a la parte de arriba. Mira, este parece que ya ha entrado, pero normalmente no entra tan fácil. Agarramos un poco la rueda, damos pedales y se estira y va al sitio de cierre rápido. Ya tenemos la cadena totalmente puesta. Bueno, como habéis visto, cambiar la cadenilla no es una cosa nada complicada. Sabiendo cuatro normas básicas de cortar la cadena y a la medida. Que no viene la cadena, no son todas estándar. Cada cadenilla, cada bici lleva su medida. Sobre todo, fijaros que a poder ser que en el desarrollo plato chiquitín y piñón pequeño que no toque aquí. Con eso ya vale. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa de Bricobay.